La nueva alcaldesa de Sentla, Tabasco, Guadalupe Cruz Izquierdo, tomó protesta con la bendición de un pastor cristiano, con lo cual habría violado el artículo 130 constitucional, sobre la laicidad del Estado y la separación de la Iglesia y el Estado. Local Soy Respetuoso de la Virgen de Guadalupe, hablo en un video, que circula en redes sociales, se observa a la presidenta municipal de Rodillas mientras recibe la bendición de un ministro religioso. Ahora él, pueblo de Dios declara que Sentla está bajo el poder de Cristo Jesús, aleluya. Punto punto punto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo declaro bendiciones sobre tu hija, Señor, porque es sierva tuya. A todos sus colaboradores, te ruego que haya en ellos también temor de Dios, dice el pastor al tiempo que coloca una mano sobre la cabeza de Guadalupe. Fue electa para el Tiene 2019-2021, de este municipio ganadero y pesquero de la costa tabaquera, con un sector de población con alta marginación. Políticas aspirantes a la presidencia son católicos, excepto López Obrador. Fue electa para el Tiene 2019-2021, de este municipio ganadero y pesquero de